Doramis Vega, la vallamesa, es la anfitriona de este espacio con que Legren en Granma abre sus puertas al programa Veraniego. El objetivo del mismo es difundir la música cubana y promocionar la obra de artistas locales. Para Doramis, la opción deviene oportunidad de lujo. Esta peña representa para mí algo maravilloso, algo muy especial, ya que me dieron esta gran sorpresa aquí en Legren, esta institución tan maravillosa que ayuda a todos los artistas, que está siempre al pendiente de todos los artistas de nuestro país y de nuestra música cubana, defendiendo siempre nuestra música cubana, y me dan esta sorpresa a mí, precisamente a Doramis Vega, la vallamesa. Con este espacio de la peña cubaneando con la vallamesa, iniciando el verano con esta peña, para mí es algo fenomenal. Tú no puedes ni imaginarte lo bien que me siento con esta peña aquí, ya comenzando, y con los artistas que traje, artistas de nivel que me están acompañando en el día de hoy. En la peña se escucharon melodías diversas del pentagrama nacional, y se disfrutó del quehacer de invitados como José Alberto el Cisñor, en tanto se agasajaba a la solista. La peña cubaneando con la vallamesa tendrá lugar los primeros domingos del mes, como parte de la Alianza Egren, Empresa de la Música, UNER. Jacqueline Pérez, en directo.